Anteriormente en The Next Step ¡Gañamos los regionales! ¿Nacionales? ¡Ya vamos! Quiero estar con mi ser, lo siento Voy a aceptar un puesto como copropietaria de la Academia del Baile Superstar ¿Qué? Ahora que no tengo coreógrafo principal, no sé qué voy a hacer Entre los regionales y los nacionales podéis cambiar vuestro equipo de baile Lo hicimos en mi antiguo estudio se llama El Reto Los que han perdido a los regionales intentan entrar en el equipo ganador Esto lo va a cambiar todo Cuando entré en el estudio para prepararme para nuestro primer día de ensayo Vi a una... mujer madura Haciendo un extraño... baile de vudú Lo primero que pensé fue, ¿quién es esa tía tan rara? Estábamos un poco confusos Miré al resto y todos tenían la misma expresión No estaba segura de lo que estaba pasando En realidad era muy buena técnicamente y se notaba que tenía algunos conocimientos de yoga Sí va Sí va Sí va, sí va Me pareció tan rara Me pareció más rara que Wes Y eso es mucho decir ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no estáis calentando? Porque estamos viendo bailar a esta señora ¿Sabes? Creo que está poseída No es una señora y no está poseída Es mi hermana Phoebe Phoebe es la hermana de Kate Kate es muy nerviosa y seria Y que su hermana sea totalmente lo contrario me parece muy gracioso Va a ser nuestra nueva coreógrafa Una muerte Chris, marcha Bueno, hoy tuve que buscar una solución rápida Y la primera persona que se me ocurrió fue mi hermana, Phoebe Muchas gracias por venir a nuestro rescate, nos salvas la vida No hay problema, a salvo cosas constantemente Cuando recibí tu llamada estaba salvando delfines Y pensé, bueno, hay mucha gente aquí salvando delfines Y yo tengo que salvar a mi hermana porque te quiero Y os iré queriendo a todos vosotros, seguro Pero probablemente no tanto como a los delfines Bien, ahora que ya conocéis a Phoebe oficialmente Quiero que hablemos de el reto El reto es algo que está abierto a todos los estudios que van a ir a los nacionales Se pueden volver a hacer audiciones para formar un grupo de doce bailarines y competir Pero dos de los doce bailarines son suplentes Así que al final solo competirán diez No me importa la competencia No, deberíamos quedarnos con este equipo Pensé que elegiríamos a un suplente de la compañía B o algo Pero es una locura que Kate lo haya abierto a todos los bailarines del mundo Michelle y yo lo hemos estado hablando Y hemos pensado que sería una buena idea hacerlo del reto Si hacemos el reto, chicos, tendremos el mejor equipo para los nacionales Y si yo sé lo competitivos que son los nacionales Vale, bueno, todos los que estéis a favor del reto, levantad la mano, por favor Vale Pues vamos a hacerlo Avisaré a todos los estudios para que sepan que Ben S.T. va a hacer audiciones ¡Ay! Me encantan los retos, recuerdo mi primer reto No me cogieron Ah, vaya Pepe No cogieron a Phoebe Es terrible que hasta los grandes bailarines se queden fuera Quizá esto del reto no sea tan buena idea después de todo Pensar Tном We, we are gonna show the world Everything we're making We're gonna tell the roof of this land ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chicas! Michelle, James, Riley y yo estábamos en el centro comercial y al acercarnos a las escaleras vimos a Lucian gritándole a Amanda. Yo soy el coreógrafo. Esperad, chicos, ¿ese es Lucian? Pero tu trabajo consistía en asegurarte de que estuvieran listos para ganar. Tú eres la capitana de baile. Deja de llorar y escúchame. Eres la capitana. ¿Y qué has hecho? Fracasar. Así que se acabó. No puedes darme otra oportunidad. No, no puedo darte otra oportunidad. De hecho, no te quiero en el equipo. ¿Qué estaba pensando? No quiero volver a verte en mi estudio. Has decepcionado a todo el mundo, a todo el equipo. Si yo fuese tú, dejaría de bailar para siempre. No me podía creer lo cruel que estaba haciendo Lucian con Amanda. Fue injusto. No está bien tratar así a la gente. Y quizá tres y cuatro. Está bien, sí. Y luego una randela. Bien, sí. Fiddy quería repasar su coreografía para el reto conmigo porque soy la capitana. Y es como un rebote. Uno y dos. Uno y dos. Dos. Servirá para destacar a los bailarines que deben estar aquí y nos dirá cuáles no. Oh, iré yo. Claro. Vale. Gracias, Emily. De nada, Fiddy. Hola. Hola. Las audiciones para la compañía no son hasta dentro de un rato. Lo sé, solo estaba... Estoy buscando a alguien. Soy Angel, por ejemplo. Soy Emily, un placer conocerte. Soy la capitana del estudio. Hola. Vaya, era mono. Perdona, ¿a quién estás buscando? Sí, estoy buscando a mi novia. Quizá la conozcas. Se llama Michelle. Estaba claro que el destino se estaba riendo de mí. Debería dejar de hacerme ilusiones. ¿Michelle, esa chica de pelo largo que no para de moverlo como si fuera un accesorio? Sí, es esa chica. ¿Tu novia? Michelle y yo crecimos en el mismo estudio de baile. Desde niños siempre hemos sido pareja de duetos. Antes de que se marchase empezamos a hablar sobre lo que sentíamos el uno por el otro. Pero nunca concretamos nada porque su padre y toda su familia tuvieron que mudarse. Pero ahora han trasladado a mi madre y espero que podamos retomar las cosas. ¿Y Michelle no sabe que estás aquí? No, no tiene ni idea. Y entonces empecé a urdir un pequeño plan. En realidad, voy a ayudarte. Verás, hay un sitio llamado The Culture Shock. Está en este mismo edificio, pero en el piso de abajo. Todos los bailarines quedan y se reúnen ahí, así que sería genial que fueses a darle una sorpresa. En mi mundo perfecto, se enamoran perdidamente, vuelven a Wisconsin y se quedan allí para siempre. Gracias, Emily. Sí, gracias a ti, Hunter. Muchísimas gracias. Me muero de ganas de ver la cara que pone Michelle. La cena en tu casa anoche fue divertidísima. No sé cómo conseguiste que mis hermanos fueran tan educados. Nunca les había visto portarse tan bien. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Creo que nunca les había visto utilizar un cuchillo y un tenedor. Debería ir más a menudo. Hola, chicos. Miraos, tortolitos. Michelle Don. Sois una auténtica monada. Creo que nunca había sido tan feliz. Creo que nunca había sido tan feliz en toda mi vida. Me pareció un poco corsi, pero... Sinceramente, me alegro por ello. Será un día genial. El Next Step representa a lo que somos. Sí, por supuesto. Bueno, somos The Next Step, así que es algo innegable, pero... ¿Qué? Está claro que odia The Next Step y que entrarse ahí como si nada hubiese pasado me pareció... Ni siquiera lo sé. Genial. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y quién lo ha invitado? He sido yo. ¿Por qué has hecho eso? ¿Miselle invitó a Amanda al reto? Menudo drama. Y me parece mal. Quería ayudar a Amanda para que hiciese la audición del reto porque me sentía muy mal... ...después de lo que Lucien le hizo en el centro comercial. Amanda... Hola. Necesito hablar contigo sobre las audiciones y... ...preferiría hacerlo en otro sitio. Cuando Michelle se acercó a mí, me sentí menos nerviosa. Hizo que me sintiera bienvenida. Sí. ¿Lo pilláis? Esa tal Emily me dijo que Michelle estaría en The Culture Shock, así que decidí ir allí y buscar a Michelle, pero no la vi por ninguna parte. Eh, tío. ¿Vas a hacer la audición para el reto? Sí. ¿Sí? Así es. Hola. Genial. Hola. Somos The Next Step. Yo soy Chloe y estos son James, Riley, Wes y Eldon. Hola, chicos. Soy Hunter. ¿Cómo estás? Un placer con la vela. Bueno, Hunter, bienvenido a The Next Step. Mi casa es tu casa. Gracias. Un chico llamado Eldon se me presentó y me pareció bastante bajo. Estoy emocionado por ver qué puede aportar Hunter al equipo de los nacionales. Después del reto, todo podría cambiar. Emily, me he enterado de lo de Eldon y Michelle, de lo que ha pasado contigo. ¿Dónde lo has oído, Phoebe? No me gusta revelar mis fuentes, no creo que sea justo. ¿Me lo ha contado Kate? ¿Kate? Sí. Bueno, solo quería preguntarte, ¿cómo estás? Estaba viendo a una niña que solo quería que la quisiesen y tenía un muro y trataba de demostrar lo dura que era, pero se notaba que estaba sufriendo. Estoy bien. Tu ojo izquierdo indica que no estás bien. Bueno, pero mi ojo derecho... No, que va. En realidad, tu ojo derecho me está diciendo que necesitas un abrazo. No, no suelo hablar. Lo necesitas. Bueno, que va. Pero voy a abrazarte. No, que va. Sí, lo haré. Vivi, no me van mucho los abrazos. No me gusta abrazarte. Ven aquí, pequeña. Llora si quieres. Estás en un lugar seguro. Te enseñaré a hacer yoga. No. Hola, chicas. Michelle. ¿Has visto a alguien interesante en The Culture Shock? Esperaba que hubiese venido para decirle a todo el mundo que Eldon y ella habían roto y que se volvía a Wisconsin. ¿Era mi mayor sueño? En realidad, sí. Era Amanda. Y yo estaba súper confusa. Mira, Emily. Quiero que estés de acuerdo en que haga la audición. Quería encontrar un nuevo sitio donde bailar, como una familia, y donde no nos tratasen de forma injusta. Emily, tú sabes lo que es ser capitana y a veces haces cosas de las que no te sientes orgullosa. Todos merecemos una segunda oportunidad. Fue capitana de baile de uno de los estudios más increíbles de la región. Podría aportar mucho a la compañía. De verdad, que solo quiero bailar. Creo que es una gran idea y sería un placer que hicieras la audición, Amanda. A fin de cuentas, hay que centrarse en el talento y Amanda lo tiene. Gracias, gracias, gracias. Creo en el amor libre y creo que todo el mundo debería poder hacer una audición. Está claro que las tres estáis convencidas de esto. Así que no voy a interponerme. Si las tres quieren que Amanda haga la audición, tendré que asegurarme de que no entre en el equipo. Voy a prepararme, ¿vale? Quiero dejar constancia, ahora, de que esto es una mala idea. Empezamos a calentar en el Estudio A y a prepararnos para el reto. Estoy muy nerviosa por la audición, más que en la del equipo de los regionales. Esta audición será muy diferente y mucho más dura porque los mejores bailarines de la región van a venir a hacerla. Hay un par de bailarines de la compañía Jota que son muy buenos. Estoy muy emocionado por ver a toda la gente que ha venido para la audición. Habrá mucho talento y mucha energía. A menos que sean mejores que yo y me echen. Entonces no estaré emocionado. ¿Muy nerviosa por lo de hoy? Sí, mucho. Sí. Hay muy buenos bailarines. Me preocupa mucho que alguien pueda quitarme el puesto. Hay bailarines estupendos y gente con muchos estilos diferentes. Y es nuestro primer año en la compañía, así que estoy muy nerviosa por eso. Gisela. ¿Sí? Mírala. ¿Sabes quién es? No. ¿De qué estudias? No lo sé. ¿Estás bien? Quiere ponerme nervioso. ¿Cómo? Me ha saludado. Me sorprendió bastante lo nervioso que estaba Daniel. Bueno, él no es así. Esa chica que calentaba a mi lado era muy buena. Podría haberme quitado el puesto o a Gisela y no queremos eso. Escucha, si algo aprendí el año pasado es que debes centrarte en ti. No te preocupes por el resto. O puedo bailar mejor que ella, ¿verdad? O eso. Muy bien, chicos. Bienvenidos a las audiciones para la Compañía de los Nacionales. Tenemos a unos bailarines estupendos en esta habitación. ¿Jake? Suele colgar vídeos en Internet y son estupendos. Puede que sea mejor que algunos de nuestros chicos. ¿Tenemos a Cass? He visto a Morgan en alguna parte. Ah, sí, ahí. Morgan y Cass son unas bailarinas estupendas y muy fuertes. Tengo ganas de ver su audición. Y por supuesto a la preciosa Talia. A Talia la conozco porque su estudio fue a los nacionales hace dos años. Podría resultarnos de gran ayuda. Y puede que algunos os acordéis de Amanda, de élite. Vamos, chicos, sí. Me parece ridículo que Amanda pueda hacer la audición. ¿Necesitamos más dramas por aquí? Genial, vale. Me encantaría explicaros en qué va a consistir esta audición. Primero, todos bailaréis en solitario. Luego nos quedaremos con 20 bailarines que volverán mañana para la siguiente ronda de audiciones. ¿La de la coreografía? Exacto, va a ser duro. Muy duro. Porque de ese grupo saldrán los 12 bailarines que compondrán nuestro equipo para los nacionales. Sí, y contamos con Emily y con Michelle que nos ayudarán a decidir qué bailarines pasan a la siguiente ronda. Hacía mucho que no te veía. Pero bueno, ¿ya os conocéis? Sí, es mi novia. Me encanta este nuevo triángulo amoroso. ¿Sabías que los triángulos son unas figuras muy sólidas? Es un dato curioso. Esto no pinta bien. Hunter decía que Michelle era su novia. ¿Qué estaba pasando? Señorita Kate, por favor, ¿podrías dejarme tu despacho dos minutos? Adelante. Vaya, qué fuerte. Necesitaba hablar con Hunter en privado porque no tenía ni idea de cuál era mi situación ahora. Vamos a empezar enseguida. Así que, ¿qué tal si vais calentando y os preparáis, vale? Así que primero Michelle le roba el novio a Emily y ahora resulta que tiene novio. Esta chica tiene que calmarse. Me alegro mucho de verte. Sí, yo también me alegro, pero ¿qué estás haciendo aquí? Mi padre me dijo que tu familia no llegaría hasta dentro de un mes. Nos conocemos hace mucho y bailábamos juntos cuando éramos pequeños en Madison y nos gustábamos antes de que yo me fuera, pero no sabía qué estaba haciendo allí. Quería darte una sorpresa. He pensado que ahora que estoy aquí podríamos bailar juntos como en los viejos tiempos y retomar las cosas donde las dejamos en Madison. En cuanto a Michelle, lo único que sé es que quiero estar con ella. Bueno, ¿cómo estás llevando todo eso? Estoy bien, solo estoy sorprendido. Ya. Si perdiese a Michelle, no sé qué haría. No sé si podría soportar verla todos los días. Estaría perdido. Michelle y Hunter llevaban mucho tiempo en el despacho. Eso significaba que quizá aún sintiesen algo y que quizá Michelle estuviese pensando en volver con Hunter y olvidarse de Eldon. Pensé que al mudarme aquí, darías por hecho que yo seguiría adelante con mi vida. Me sorprende mucho que Hunter me vea como su novia después de todo este tiempo, porque ha pasado muchísimo tiempo. Pero ahora que estoy aquí, podemos volver a retomar nuestra relación. Michelle y yo nunca hemos salido de forma oficial, pero siempre he sentido que podía contarle todo. Siempre nos hemos ayudado en los malos momentos y eso es lo que más valoro de ella. Me he enamorado de otra persona. Y no puedo evitar lo que siento por Eldon. Estoy confuso ahora mismo. Creía que teníamos algo en Madison y no me puedo creer que ella no sienta lo mismo. Lo siento. Así están las cosas. ¿Qué tal ha ido? ¿De qué conoces a ese chico? Creía que tú y Eldon habíais salido juntos. Es de Wisconsin. ¿Y eso es todo? ¿Algo más? Había algo que no me estaba contando y eso no me parecía bien. No puedo hablar de ello ahora. ¿Puedes centrarte en las audiciones? Claro. Al principio no pensé que Hunter pudiese suponer una amenaza para mí, pero ahora que se ha interpuesto entre Michelle y yo, creo que sí que podría suponer una amenaza. Oye, James. ¿Qué pasa? Estoy un poco preocupada por todo este drama entre Emily, Michelle y Eldon y ahora hay que añadir el de Hunter. Sí, lo sé. Pues como Amanda acaba entrando, ¿sabes que añadiría más drama aún? Sí, quizá lo del reto haya sido mala idea. Si no hubiésemos hecho lo del reto, Amanda no estaría aquí, Hunter no estaría aquí. Y las cosas serían tal y como eran antes. Eh, chicas, disculpad, Emily. Eldon me dijo en The Culture Show que antes salía con Emily. He pensado en cómo recuperar a Michelle, pero necesito la ayuda de Emily. Bueno, ¿y cuál es tu plan? Mi plan se basa en darles celos. Michelle se pone celosa con mucha facilidad, así que con la ayuda de Emily conseguiré que se dé cuenta de que quiere recuperarme. El plan de Hunter es increíblemente retorcido. Y lo respeto mucho. ¿Tú quieres recuperar a Eldon, verdad? Sí. Y yo quiero recuperar a Michelle, así que ayudémonos. Quiero que Michelle y Eldon rompan, pero por experiencia sé que los dramas no son la mejor opción, así que tengo que ver si merece la pena. Michelle, ¿te apuntas? Sí. No creo que sea capaz de hacerlo solo. Si Emily y yo trabajamos juntos, Michelle y Eldon no tendrán ninguna posibilidad.